De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Visa Rap Session Quiero que lo escuchen ustedes mismos Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok Este video no lo hago con la intención de buscar problemas Yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Visa Y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula Les comento que ha dado para todo tipo de reacciones el lanzamiento de Shakira y Visa Rap Llamado Music Session número 53 Que evidentemente es una dedicatoria directa a Gerald Piqué y su actual pareja Clara Chía Pero la más polémica y que puede dar para temas legales Fue la de un supuesto plagio a otra canción Que se volvió viral hace poco tiempo con la cantante Briela de Venezuela Esto hace recordar otros casos en los que la colombiana también ha sido señalada por sus canciones Estoy aquí, la bicicleta, loca y hasta el recordado Waka Waka Que sirvió para identificar el Mundial Sudáfrica 2010 Me ven, estoy en shock, no sé qué hacer Estoy, es que estoy hasta temblando O sea, tengo el corazón acelerado Porque el Visa Rap Session lleva, no sé, 30 minutos, 20 minutos Y tengo el DM colapsado La intención, la letra y todo el contexto de la canción es muy diferente Ya que la de Shakira tiene una intención de desahogo y despecho Por lo que fue la relación de más de 10 años que tuvieron Y que terminó de la peor forma con Gerald Piqué Mientras que la de Briela va enfocada a un hombre y una relación mucho más íntima Y no que se está terminando Solo tú, me tienes tan pegada a ti como un bubalú, solo tú Pero todo esto sería una polémica de redes y de acusaciones sin fundamento Si no fuera porque la propia Briela subió una serie de publicaciones a sus redes sociales Sin mostrar molestia, pero dejando entender Que sí se habría dado una supuesta inspiración Por lo menos en su cuenta de Twitter Las menciones, hasta en Twitter Que a mí en Twitter casi nadie me menciona Porque yo no soy muy activa por allí De lo parecida que es la Bizarrap Session de Shakira a mi canción Solo tú El coro Es que creo que hasta la misma tonalidad Ni siquiera me he dado el tiempo de analizarla bien Porque es demasiado parecida De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú Para hacer su Bizarrap Session Quiero que lo escuchen ustedes mismos Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses Y se hizo viral en TikTok Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú Para hacer su Bizarrap Session Quiero que lo escuchen ustedes mismos Solo tú Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses Y se hizo viral aquí en TikTok Este video no lo hago con la intención de buscar problemas Yo soy fanática de toda la vida de Shakira Soy fan del trabajo de Visa Y de verdad estoy en shock No sé qué hacer Este video no lo hago con la intención de formar problemas Soy fanática de toda la vida de Shakira Soy fan del trabajo de Visa Y estoy en shock No sé qué hacer Pero en las historias de Instagram Ella no solo mencionó la palabra plagio La venezolana también pidió tener el crédito Por lo menos de los artistas a los que admira Y sus seguidores la han impulsado para hacer esta petición Y es que este video yo no lo hice con la intención de desprestigiar a Shakira Ni a Visa Yo los admiro Yo soy fan de toda la vida de Shakira Yo escuchaba las canciones de Shakira desde chiquitica Me vestía como ella Quería ser como ella Y estoy trabajando todos los días Para ser compositora Ser artista Ser cantante Y ella ha sido para mí una inspiración enorme Y yo simplemente lo hice porque estoy en shock Estoy impresionada Me han llegado demasiados mensajes Y no sé qué hacer O sea, estoy en shock Y de verdad Si mi canción fue utilizada Como sample Como inspiración No sé Como No sé No sé Si se inspiraron de alguna manera Me gustaría Al menos recibir el crédito Porque para mí como compositor Eso vale demasiado Y para alguien como Shakira O sea Yo Si me hubiesen preguntado Mira, podemos utilizar esta partecita de tu canción para Shakira ¡Claro! O sea Yo la amo Y de verdad No quiero que malinterpreten toda esta situación Amo a Shakira Esa mujer la amo La idolatro He sido fan de toda la vida Es hasta un honor que me plaje Si mi canción fue utilizada como sample Como inspiración Si se inspiraron de alguna manera Me gustaría al menos recibir el crédito Y no son cosas mías O sea Me he escrito un gentío Y yo no sé qué hacer O sea Estoy en shock Y es que Yo amo a Shakira O sea Esa mujer Yo la idolatro Yo la amo Yo he sido fan de toda la vida Y es hasta un honor Que me plaje Pero no Es muy parecida No sé qué hacer Como compositora Vale demasiado Si me hubiese preguntado Podemos usar esta partecita de tu canción Para Shakira ¡Claro! Yo la amo Infortunadamente Después de que se conocieran los mensajes de Briela Sobre la canción de Shakira y Bizarrap Le llegaron mensajes de mal gusto Y por eso Ella aclaró que no quiere hacer daño Pero sí quisiera recibir el crédito que cree merecer Me tiene un poco nerviosa Porque A mí no me gusta la polémica A mí no me gustan los problemas Me están llegando mensajes Muy feos Así como bueno También mensajes de apoyo Pero De verdad No quiero que piensen Que esto lo estoy haciendo con mala intención Simplemente Como compositora Para mí sería honor De verdad Honor Tener créditos En esta canción Por la admiración que yo siento Para Shakira Y para Visa Y simplemente Lo quería compartir con ustedes Quería que me dieran su opinión Ya muchos antes de publicar el video Me dieron su opinión Y por eso decidí Hacerlo por aquí Y es que este video Yo no lo hice con la intención De desprestigiar a Shakira Ni a Visa Yo los admiro Yo soy fan De toda la vida de Shakira Yo escuchaba las canciones de Shakira Desde chiquitica Me vestía como ella Quería ser como ella Y estoy trabajando todos los días Para ser compositora Ser artista Ser cantante Y ella ha sido para mí Una inspiración enorme Y yo simplemente Lo hice porque estoy en shock Estoy impresionada Me han llegado demasiados mensajes Y no sé qué hacer O sea Estoy en shock Y de verdad Si mi canción fue utilizada Como sample Como inspiración No sé Como No sé No sé Si se inspiraron de alguna manera Me gustaría Al menos recibir el crédito Porque para mí Como compositor Eso vale demasiado Y para alguien como Shakira O sea Yo Si me hubiesen preguntado Mira podemos utilizar Esta partecita de tu canción Para Shakira ¡Claro! O sea Yo la amo Y de verdad No quiero que malinterpreten Toda esta situación Por ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!